Puedo pasar un nivel del Geometry Dash sin ver Esto es muy fácil, venimos acá, venimos a Share Venimos a Most Like It No, pará Ponemos primero Automático y Most Like It Ok, ahora sí, Automático, Get It Esperen, le voy a subir el volumen Ahora sí, sigamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dios, qué fácil Siguiente reto, por favor